Los datos COVID-19 para el estado de Puebla y este día dentro de este descenso marcadísimo que ha tenido Puebla en número de contagios, solamente se reportan dos contagios nuevos, 35 personas hospitalizadas, tres de ellas conectadas a ventilación mecánica y por fortuna no ha habido defunciones en las últimas 24 horas.